El futbolista Alejandro Peñaranda murió de dos disparos y el también jugador del Tuluá, Eysen Izquierdo, resultó herido, luego que un hombre disparara indiscriminadamente en una casa de un sector popular del oriente de Cali, departamento del Valle del Cauca, la madrugada de este viernes, informaron las autoridades locales. Peñaranda, de 24 años, fue trasladado al Hospital Universitario del Valle, a donde llegó sin signos vitales, indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Hugo Casas. Izquierdo, en tanto, sigue siendo atendido en dicho centro asistencial y al parecer se encuentra fuera de peligro. Se le sometió a Izquierdo, a una cirugía de tórax y afortunadamente ninguno de los órganos vitales fue afectado, se encuentra estable y está en cuidados intermedios, precisó el director del Hospital, William Duarte. Peñaranda, oriundo de la población de Jamundí, departamento del Valle del Cauca, había sido cedido por América de Cali y al Tuluá de la segunda división del balompié colombiano. Los jugadores departían en la residencia de Cristian Alexis Borja, otro futbolista colombiano. Borja, de 25 años y oriundo de Cali, estaba de vacaciones y pertenece al Club Toluca de México, los hechos se presentaron en la madrugada de este viernes. Ahí estaban en una fiesta varios jugadores de fútbol. Hasta ese lugar llegó un hombre preguntando por una mujer, Olga, y segundos después se saltó la reja del antejardín y comenzó a disparar contra los jóvenes, dejando un muerto y un herido con varios impactos de bala, precisó a Blue Radio de Colombia el subcomandante de la policía de Cali, Fabiano Ospina. Peñaranda, quien jugaba como delantero, brilló con Atlético Nacional de Medellín, club con el que fue campeón en el torneo Apertura y la Copa Colombia de 2013. También contribuyó a la victoria de la América de Cali en el torneo de la División B de 2016. Te puede interesar, extraditan a Argentina al futbolista Jonathan Favro, acusado de abuso sexual con información de AP.FJM.